Voy a tocar, ahí se escucha bien la viola Perfecto se escucha, Habladurías, ¿no? Esto se llama Habladurías Me quedo dando vuelta en la cama Pensando pienso en todo y en verdad no pienso en nada Me quedo dando vuelta en la mirada Que siendo velo nuevo y no está pasando nada Lo único que busco es mi armonía De mente, cuerpo y alma No necesito Habladurías Vacías Mentidas Es más fácil negociar en esta vida Que mostrar todo mi amor y tragarme el aire un día Voy buscando la humildad con mi cruz Y te revuelvo hasta adentro y solo encuentro poco Sos poco, sos poco loco, ya no te toco Algunos diciendo yo te quiero, yo te quiero, guacho Otro diciendo y su bla, bla, bla Yo no puedo, yo no puedo aguantar mi cacho Va a encontrarme con mi alma, no porque tampoco Me tiré la pileta, la profundidad completa Me metí hasta abajo, me metí hasta el fondo Me metí profundo, me metí muy hondo A veces siento que se acaba el tiempo Después entiendo, no hay tiempo para lo correcto Ya pedí bajar del mundo más de veinte veces Me di cuenta que si nada se construye, nada crece No creo en la gente si no mira a los ojos Me enferman todos esos giles que te miran de reojo ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Me siento real, me siento capaz Me creo en el agua y no es realidad Me duele la cosa que creo de verdad Hoy te creo a los besos, me largo a llorar Hoy te creo a los besos, me largo a llorar Te creo a los besos, me largo a llorar Lloro, respiro, me ahogo Quiero salir de acá 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 Bravo, por favor